Música 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 Sir, remember Música 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 ¿Qué es lo que pasa ahora? Es siempre our work and all the way, Presidente. 250 people, we are slowly but surely turning into the China of the Caribbean. ¡Entregate! ¡Entregate! ¡Roberto, repícalo, dueño! I have some good news, sir. ¡Roberto, repícalo! ¡Roberto, repícalo! I have some good news, sir. I have some good news, sir. ¿Por qué te canto una rumba? ¿Por qué te canto una rumba? ценito. Puedes que también más que me he hecho mucho también. Me vuelvo al reggaetonerão. Back to work again The Association 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué matter requieres Presidente's attention? ¿Qué matter requieres Presidente's attention? Most Caribbean nations will be happy with antiquated clinics and ramshackle churches ¡Natas under your supreme leadership Presidente! ¡Gracias! 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 People are demanding elections and El Presidente demands your vote! Vote El Presidente or else Presidente Presidente the internet to finish the whole That's a nice Are you? I am I am I am I am I am I am Ponte a gozar, ponte a bailar, saca a tu pareja que la música está buena y ponte a gozar, ponte a bailar. Ponte a gozquero, piónico, Richie Flores. Repícalo, Jimmy. Bongo, 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 b ¡Gracias! 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 Are you a rebel? Make it so ¡Gracias! 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 ¡Puedo bailar? ¡Gracias! ¡Puedo bailar! ¡Puedo bailar! ¡Puedo bailar! My dear presidente, are you a rebel? Hoy es un día brillante para la democracia tropical. Los pueblos están en y es claro que la gente ha votado por el presidente. La forma de las cosas se van, la policía secreta estará fuera de trabajo en un par de años. La forma de las cosas se van, la policía secreta estará fuera de trabajo en un par de años. ¿Qué matter requieres presidente's atención? La ciudad de México. Nuestra island es ya el mejor lugar para vivir en el caribe, pero ahora vamos a hacer el mejor lugar para vivir en el mundo, presidente. ¿Qué es lo que le pude hacer? ¿Qué es lo que le pude hacer? ¿Qué es lo que le pude hacer? Gracias por ver el video.